¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí con otro video de Dragonmania y pues bueno, como de seguro le pondré un título relativo a lo que va a pasar, que tiene que pasar en este video porque ya vengo decidido a ganarme ese dragón, entonces pues bueno, ahí hay un poco de spoiler, pero aparte, este, bueno, vamos a aquí a ir por el que nos faltó para Cronoades. Nos falta una pieza, este, y es que el video que subí ayer, les digo que, bueno, lo subí antier, o sea, lo subí el viernes, este, uno se quedó subiendo en la noche y dije antes de irme a la universidad, pues me voy temprano, mientras la cita en la mañana, entonces, digo pues este, ya lo pongo público y lo edito porque lo dejé subiendo, entonces, este, que bueno, le pongo la miniatura y todo, y lo hago, y según yo lo puse en público ya cuando llego ya en la noche, este, veo que lo, que está bien privado, entonces pues vaya, se va a juntar el video, pero bueno, y listo, ya tenemos a Cronoades, pam, este, pero también, pues vamos a aprovechar, porque, miren que tenemos aquí, nuestro dragón de Aries, ya nació, y tenemos que ver en dónde lo voy a poner, pues no, no sé, en dónde ponerlo ahorita, así que, vamos a, vamos a vender esta cosa, ay, me hubiera vendido este, no el men, si yo, este, y vamos a poner, una vez que vayan haciendo este men, porque, pues tenemos aquí este evento, estaba en 8 días, entonces, a ver, a ver, ah, bueno, espero que aquí, si no me lo ha contado, es porque no lo he puesto, eh, porque si, si no, no manche, sería, una, una movida bastante, bastante fea, no, vamos a ver si por ahí tenemos, este, vamos a mover a, 1200, 1400, pues lo siento, pero pues, ahora no lo puedo meter a la cámara, porque, nos compramos otra, son 100 millones total, que puede pasar, ahora sí, lo mandamos a la cámara, ya tenemos espacio, ya ahora sí puedo mandar, a este, a, a la hábitat de viento, ahora sí, ya puedo poner a, a mi dragón de aries, va el primero, genial, ok, después ya venimos por, el nuevo que, nos, que nos ganamos, donde me lo movieron, a ver, a ver, donde estás, cronohades, ah, no, pues ya estaba ahí, ok, entonces, entonces puse otro, bueno, bien, vamos a ver, este, bueno, tenemos aquí el mercado negro, compré estas, 20 pases, esta hábitat de jefe, por 2500, y estos otros pases, por aquí, entonces, vamos a ver, tenemos 24 pases, vamos a ir abriendo de una vez, ok, ya les dije, prefiero los pases, entre más, pases consiga así, menos este, que más gasto, entonces, en 220, aquí, vamos a abrir, este 222, aquí podemos abrir, uno, y dos, no va, entonces, pues, a lo que hemos venido, no, vamos a comprar, este mismo paquete de, 175 pases, vamos a ver, cómo nos va, este, bueno, 75 mil de comida, vamos a ver, tengo 228 millones, no, entonces, empezamos el video, con 228, vamos a ver, cuánta comida, juntamos, aquí van 200 mil, casi, ok, pues, vamos con mala suerte, porque vamos a abrir, estos 20 cofres, y no van ninguna jodida, carta de, pero no sé, o sea, conseguir dragón, vamos a conseguir, no siento que valga la pena, este, un solo pase, por, otro cochinazo, dragones, entonces, bueno, una carta de cronoseus, vamos a ver, otra carta, ahora no, ya se están reviniendo, porque, vaya, ya no sé, qué porcentaje tienen, para que salgan, pero neta, son bastante pocos, eh, bueno, 225, 226, les digo que, o sea, esto no va nada, nada bien, nada bien, vamos a ver, lo bueno es que, o sea, la cantidad de comida que, que, que consigues, con estos, bueno, va por multiplicador de nivel, no, entonces, ya por mi nivel, pues sí, es bastante comida, este, pues, digamos que ahí se compensa, un poco, no son pérdidas, como tal, bueno, sí, pero no tan, no tan altas, no, 227, uf, 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 vamos, 228, 229, miren, yo les digo, mientras se mantenga, aunque sea subiendo de uno por uno, por mi está bien, pero, pero, de repente, o sea, abro, y abro pases, y, y no, vean, ahorita fueron 1500, que más, como 5 cartas, no, o sea, ah, cabrón, no vamos a conseguir al dragón, pues, de cuánto me salió, por 100, vamos a ver cuántos dragones de ninfa consigo, o sea, más 20, quién sabe cuántos cofres, para conseguir un dragón de ninfa, y ahora ya llevo, en este video, ya otros dos dragones, no manches, así me gustaría una carta de, por 40, de cronos egos, estaría, estaría chido, ¿no? va, pues ya, vamos a tener que comprar, otro paquete de, 175, vaya, nuestras gemas, están acabando, bueno, no tanto, pero, pero este paso, bueno, esto estuvo, pues no tan mal, pero tampoco vamos, vamos muy bien, que digamos, bueno, o sea, por 5, ya me está espantando, que no, que no salen buenas cartas de, de cronos egos, este paso, me va a acabar costando, unas 12 mil gemas, yo creo, 241, 242, no, que mala suerte, pues, 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 no nos está yendo bien, amigos, estos, jodidos, cofres, están saliendo, bastante grisos, 245, o sea, 200, bueno, ahora, ahora sí, 245, les digo que, malditos, game troll, o sea, ni siquiera, o sea, van 600, cofres, casi, yo creo, y no, no voy, este, o sea, no mangue, ni 50 cartas, los odio, los odio, no, esa de 5, ya la alivia, no, no manche, esto, empecé con altas expectativas, les dije, ah, pues, igual, y me voy a quedar con unas gemas, pero, a este paso, vamos, a shit, vamos a abrir estos 37, pues, ahí tenemos algunos, o sea, estos cofres, gratis, nos van a, servir para, miren, ya casi voy a conseguir otro, dragón de poseído, no manche, vamos a ver, ah, bueno, una carta, 252, aquí es lo que me da flojera, que es abrir uno por uno, hay 255, vamos por 40, que vayan, ni siquiera esas 40, son las que llevo, con todos estos que he gastado, mmm, y van, este, 3000 gemas, no, yo, yo dije, pues, me voy a quedar con una buena cantidad de gemas, pero, ahí ya van 100 cartas de, poseidón, y no sale ninguna jodida de, de cronoseu, si entra una de poseidón, no manche, lo único bueno, son las que voy a reclamar ahí, esas 12 que llevo, mmm, no bueno, una, una más, vamos a reclamar 3, 6, 9, 12, vamos por 30, no, bueno, vamos a, hay que comprar, este otro, neta, no manchen, espero que ya no, no tenga que gastar más, bueno, o sea, quiero quedarme con todas esas gemas, así, para el siguiente evento, ya no, ya no tengo que comprar gemas, porque no manchen, si están saliendo, este, si, si están manchando, estos, estos cuates de Gaint, vean, o sea, por 5 cartas de Nympha, no manchen, no sale ese, ese Zeus, nada, 255 mil de comida, bueno, pues eso es este, como que el premio de consolación, vean, neta, no, manches, o sea, no me sale nada de Zeus, o sea, de hecho, de este no me ha salido ninguna, llevo ya 70 cofres abiertos, o sea, pueden verla, como son, una, una carta va, creo, no manche, una o dos, los odio, bien, pero los odio, oh, otra carta va, otra, pero aún así, pues seguimos casi igual, como si no hubiera, esas dos, dos pases, mmm, bien, neta, se han de estar cagando de risa, si es que ven los videos, alguno de intro, así de pobre wey, y no le sale nada, vamos por 25 cartas, ya, ya dices, bueno, ya estamos más para allá, que para acá, pero aún así, o sea, una jodida carta, vean, una jodida, carta, y todavía voy a tener que comprar, otro maldito, este, paquete, nada más, pues prefiero conseguir, el dragón, por un jodido pase, vean, no me hacen otro dragón de, de poseidón, bueno, un pase de vid, vamos a abrir estos 18 cofres, que aquí se, se van a sumar, bueno, una carta, otra, vamos por 20, bueno, por 22, porque, ni me voy a emocionar, por 21, no manches, neta, vamos, vamos, no sean así, ya no los voy a aborrecer tanto, si me sale, hay una carta de, por 10, deseos, bueno, vamos por 20, 19, ay, ya, vean, 5 de este, 84, 87, ya vamos por 11, no, que diga, ¿cuántas, cuántas tengo? por 13, eh, 13 cartas más, deseos, pero esas malditas 13 cartas más, me van a salir costando, otro paquete de, si, entonces, vean, justo me va a faltar para comprar otro, si es que, con este, no consigo esas, 13 cartas, voy a tener que comprar otro paquete de, de, de gemas, eh, yo ya esperaría que con, con este debería de, ser suficiente, pero, va a 1, bueno, les digo que, o sea, 2, vamos por 10, vaya, eso que lo estoy abriendo rápido, ya vamos casi, bueno, casi 16 minutos, ese ninfa, voy a tener una hábitat con puros dragones de ninfa, bueno, una carta, vamos por 10, 10, 10, 10, yo creo que ni así, vamos por 9, yo creo que, voy a tener que abrir eso, si, ni así me van a alcanzar, voy a tener que, ya lo estoy presintiendo, que me voy a acabar mis gemas, vamos por 8, 7, 6, vamos, vamos, a malditos, 5, ya como que sean 3, a no, pues si, ya, ya con las que voy a conseguir aquí, ya lo obtuve, vaya, no manche, ya me estaba sudando, le dije, no man, nada, ya no quería comprar otro, otro paquete, de, de cartas de Poseidón, ya 2, yo también salí una 9 por 120, no, ya nada más como para acabarme de, de estergar en la cara, que, mala suerte, nunca se ha ido, en este juego, miserables, mmm, bueno ya, ya vamos a acabar de abrirlos, total, no, mamen otra vez, conseguir dragón, pues cuántas salió, por una, ya 300 cartas de este, 301 de este, no, ni me, me hubiera emocionado, si no hubiera tenido que gastar tantas gemas, pero la neta estoy, más enojado, que emocionado, déjenme decirles, o sea, como que tantas, o sea, vieron, o sea, habría casi 200 cofres, seguidos, y me salían si acaso 5 cartas, o sea, no manchen, eso sí, fue un insulto, pero bueno, pues así, y son estos cuates de GameTroll, vamos a acabar de abrir todos, ya nada más, para hacer el, este, el recuento, de cuánta comida ya tengo, y creo que sí, voy a tener que, voy a ver si, este, si reviso los videos, desde que empezó, este evento, y que empecé a abrir cofres, a ver cuántos cofres, se ha abierto en total, con eso voy a, este, a darme una idea de, o sea, el porcentaje, bueno, no el porcentaje, sino cuántos, tuve que haber abierto, 300 cartas de cromos, uff, bueno, ya lo tenemos, este, pues igual, y lo voy a poner ahí, no, vamos a ponerlo de una vez, no lo iba a poner, pero, porque quiero esperarme, ese espacio, pero no voy a hacer que se me olvide, miren, otro Hermes, cromos, vamos a dejarlo ahí, entonces ahí van a estar, unos cuantos días, ahorita que acaben, de, estas comidas, lo que voy a hacer es, este, utilizar el poder de cronos, de cronos, para adelantar el tiempo de cronos, eus y crono, ah, de ese, y, y esta, para ver si este mañana, pues ya puedo liberar este, ahorita estoy intentando sacar un dragón, este, de encantamiento, pero bueno, ya eso luego lo, lo veremos, que estoy intentando sacar a zarza, pero si de esa zarza, este, pero si amigos, pues, pues nada, la verdad, este, un poco estresante, porque neta, neta estuve a poco, de tener que haberme gastado, estas otras gemas, no, este, ¿cuánta comida tenía? bueno, ahí ustedes pueden regresar el video, pero creo yo, gané como, 15 millones de comida, bueno, no tanto que ganara, sino que casi, es como si la hubiera comprado, no, este, pero bueno, ya tenemos aquí a, cronoceus, cronoades, poseidón, y vamos a ver, como andamos de, ninfas, tres ninfas, otro de poseidón, pero el de ninfa, resulta que aquí ya tenemos, uno, que fue el del evento, que tuve que conseguir, y por acá está el otro, van dos, y tres, cinco dragones de ninfa, ¿no? entonces ahí voy a tener, un criadero de ninfa, estuvo medio, medio raro eso, pero bueno, vamos a, recoger esto, y pues nada amigos, este, es un video un poco, ahora sí, sí se me hizo un poco estresante, porque sentía que no lo conseguía, ese dragón de cronoceus, bueno, sí conseguílo, pero, o sea, yo iba a gastar mis gemas, y aparte hubiera tenido que haber comprado, este, lo mejor, este, ¿no? para poder comprar un paquete más, pero si vaya, fue un asco esto, pero bueno, ya tenemos a cronoceus, este cronoades, a nuestro emo, ya terminamos el evento, entonces pronto este, pues ya lo tengo, aquí ya, ya como lo pudieron ver, aquí anda, este, al de axolob, la verdad, ni lo, ni lo intenté ya, porque va a estar difícil, pero bueno, estos ya van a, tres días nacen, y obtengo aquí a, cronoafrodita, que no me gusta, pero pues ahí la voy a tener, y, pues nada amigos, este, seguía todo, y, pues, este video lo voy a subir, el domingo, y ya el lunes, pues, un video con el dragón mensual, del dragón de Tauro, a ver que tal, y, y, pues nada, nos vemos en el siguiente video, y, nada más, un saludo a Ángel Saíde, Hernández Martínez, y, pues, gracias amigos, por haberme, por seguirme, durante todo este evento, que fue, pues igual, ¿no? un tantillo pesado, porque, pues andar, dedicando tiempo un poco, de quitar el trabajo, de la escuela, para traer los videos, pero, pues por fin terminamos, pequeño descansito, de estar entrando al juego, cada rato, y, pues nada, nos vemos en el siguiente, y espero que tengan suerte, para, los que piensen todavía, en conseguir a, cronoceus, y a estos dragones, pues ya queda un día, este, pues buena suerte amigos, hasta la próxima, y bye.